¡Aquí! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No hay que comer en este lugar. No hay que comer en este lugar. No hay que comer. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Ella dijo que ¿5,000? ¿No me dure? No, vamos a negociar. pero yo voy a $7,200 y me dijo que eres un buen negocio y me dijo que eres un buen negocio mira 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 $8,000 pero yo te voy a $7,200 y me dijo que no te vayas que no te vayas que te vayas es que te vayas que te vayas eso te vayas chindragan ji escucha no te vayas no te vayas que tú me ayudaste a annuncia aunque si te vayas te vayas es que te vayas por eso por eso voy a dar un dinero que te vayas ¡Suscríbete al canal!